Ya tenemos un web API construido en ASP.NET Core 2. Sin embargo, este está completamente expuesto. Queremos construir un sistema de usuarios el cual nos permita darle acceso solo a aquellos usuarios que se encuentren autenticados. Para esto utilizaremos una tecnología llamada JSON Web Tokens. En síntesis, los JSON Web Tokens nos permitirán tener datos confiables de los clientes de nuestra aplicación. Estos datos fiables vienen en forma de claims. Los claims son informaciones confiables acerca de un usuario. Son confiables porque fueron emitidas por alguien en quien confiamos. En unos minutos hablaremos más a fondo de los claims. Podemos auxiliarnos de los JSON Web Tokens para Implementar sistemas de login en nuestro web API. En donde nuestros clientes pueden ser aplicaciones web construidas con Angular, React, jQuery o cualquier otra tecnología de JavaScript. Pero además, este sistema de usuarios podría ser utilizado por aplicaciones móviles nativas e incluso aplicaciones de escritorio. Vamos a aprender un poco más acerca de los JSON Web Tokens. Aquí estamos en la página oficial de JSON Web Tokens donde veremos los aspectos fundamentales de esta tecnología. Básicamente, los JSON Web Tokens nos permiten transmitir información entre dos partes de manera segura. La idea es que vamos a tener un token, que es un string, el cual va a contener información acerca del usuario que se ha autenticado en tu aplicación. Entonces, posteriormente, este usuario va a poder utilizar dicho token cuando esté utilizando tu aplicación para así poder indicar quién es esa persona. La idea es que la información que se encuentra en el token es una información en la cual podemos confiar. El token va a contener, entre otras cosas, un conjunto de nombres y valores los cuales van a tener información relevante para nuestra aplicación. Una analogía de la vida real sería como un documento de identificación emitido por una entidad gubernamental. Si, por ejemplo, tú tienes una licencia de conducir, la cual tiene, entre otras cosas, tu nombre, una foto tuya, tu fecha de nacimiento, estas son informaciones que podemos confiar, son informaciones en las cuales podemos confiar porque nosotros creemos en la información que emite dicha entidad gubernamental. Del mismo modo, en el caso de los tokens, van a ser un conjunto de informaciones las cuales van a ser emitidas por una entidad en la cual nosotros confiamos. Podría ser un tercero, así como podríamos ser nosotros. Pero, ¿cómo podemos decir que confiamos en esa información que estamos recibiendo de un usuario? Pues porque esa información va a estar firmada con una llave secreta la cual nosotros tenemos acceso y nadie más lo tiene. O por lo menos, se supone que nadie más debe tener acceso a esa llave secreta. Y al firmar el token con esa llave secreta, podemos confirmar entonces que cuando recibamos el token, podemos verificar la firma secreta y, si está correcta, entonces podemos confiar en la información del token. Si la firma secreta no es correcta, entonces podemos descartar ese token y darlo como inválido. Vamos a ver de qué se compone ese string que te estaba diciendo, ese token. Básicamente, el token se divide en tres partes. Aquí a la izquierda, en la página de JSON Web Tokens, podemos ver que nos dan un ejemplo de un token. Como te decía, es simplemente un string el cual tú le vas a enviar a tu usuario cuando él se autentique en tu página, cuando él provea un usuario y password válido. Y luego, este mismo usuario va a tener que utilizar este token cada vez que quiere utilizar nuestra aplicación, pues con el token va a indicar quién es él y que realmente está autenticado en nuestra aplicación web. El token se divide en tres partes, una cabecera, una data y la firma de seguridad. La idea es que en la cabecera tenemos información como el algoritmo que estamos utilizando, pero lo más importante es la segunda parte, que es la parte de la data. En la parte de la data es donde contenemos ese conjunto de valores, ese conjunto de nombres y valores los cuales tienen información relevante para nuestra aplicación. Podría ser el nombre del usuario, si el usuario es administrador, por ejemplo, es decir, el rol del usuario, él o los roles del usuario. También podría contener información como su fecha de nacimiento, su correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, información que es importante para nuestra aplicación y en la cual podemos confiar. Una de las ventajas de utilizar JSON Web Tokens es que cuando el usuario te presenta el token y te mande, por ejemplo, su correo o su ID de usuario para identificarse como tal, entonces cuando tú veas esta información que dice administrador igual a verdadero, tú no tienes que ir a la base de datos para comprobar esto, ya que si él tiene un token con una firma correcta, entonces tú puedes confiar que esta información fue emitida por una entidad en la cual tú confías. Por último, podemos ver que la tercera parte de el JSON Web Tokens es la firma. La firma es básicamente un hash que combina la cabecera, la data y una llave secreta. La idea es que solamente las personas que tengan la llave secreta van a poder verificar o van a poder construir una firma correcta y por tanto podremos confiar en la información que emiten. El algoritmo que vamos a utilizar así como lo estamos viendo es el HMAG-256 HMAG-SHA-256 este algoritmo lo vamos a utilizar precisamente para garantizar la integridad del token que estamos enviando. Fíjate algo y esto es muy importante que lo aclaremos desde ahora. Este algoritmo lo vamos a utilizar para garantizar la integridad de los datos principalmente. Esto quiere decir que la data que estamos transmitiendo no necesariamente va a estar oculta de que un tercero la pueda identificar. Los JSON Web Tokens no se encargan de ocultar información sino de transmitir información de manera segura. Ya para un tema de ocultamiento de la información tendríamos que utilizar protocolos web como HTTPS o TLS y bien ya luego de esa pequeña introducción de JSON Web Tokens vamos a ver cómo podemos aplicarlos en nuestro Web API. En el video anterior teníamos un Web API de países el cual nos daba un listado de países. También vimos que a través de Postman un cliente HTTP podíamos enviar post hacia nuestro Web API para crear nuevos recursos como nuevos países o nuevas provincias. pero ahora mismo nuestro Web API está al descubierto. No hay manera de que nosotros indiquemos quién puede y quién no puede crear información en nuestro Web API o quién puede o no puede leer información de nuestro Web API. En este video lo que vamos a hacer entonces es vamos a utilizar JSON Web Tokens como un mecanismo de autenticación para que solamente algunos usuarios puedan leer nuestro Web API. Aquí estamos en Visual Studio en nuestro proyecto de Web API países tal cual lo dejamos en el video anterior y lo primero que quiero que hagamos antes de trabajar con los JSON Web Tokens es que nos tomemos unos minutos para preparar nuestra base de datos en SQL Server porque si recuerdas en el video anterior lo que habíamos hecho es utilizar una base de datos en memoria pero ahora quiero que utilicemos una base de datos en SQL Server porque como vamos a registrar usuarios quiero que estos usuarios estén persistidos en nuestra base de datos y que no tengamos que crearlos cada vez que corremos nuestra aplicación entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá vamos a decirle Use SQL Server y vamos a venir acá y vamos a escribir aquí un Connection String lo podemos sacar de nuestra configuración va a ser un Connection String que se va a llamar Default Connection además de eso necesitamos agregar Identity para poder utilizar el sistema de usuarios por defecto que nos da ASP.NET vamos a pegar este código con este código estamos instanciando el servicio de ASP.NET Core Identity lo único que necesitamos es un Application User que va a representar un usuario en nuestra base de datos vamos a crearlo en modelos vamos a crear una clase le vamos a poner Application User y esta clase va a tener que heredar de Identity User aquí podríamos agregar propiedades extra para la tabla de usuarios pero eso no es algo con lo que vamos a trabajar ahora por ahora nos conformamos con tener la clase Application User ahora lo que vamos a hacer es antes de crear la base de datos vamos a comentar esto porque cuando corramos el método de Add Migration de Entity Framework para crear nuestra base de datos de SQL Server para crear nuestras migraciones necesitamos que esto esté comentado porque la base de datos no existe todavía entonces lo que vamos a hacer es que ahora vamos a crear ese Connection String que indicamos aquí arriba de nombre Default Connection vamos a ir a Lab Settings y vamos a crear una sección Connection String que va a tener dentro y vamos a pegar un Connection String válido bien aquí lo tenemos y vemos que la base de datos se va a llamar WebApiPaisesDB y la vamos a localizar o la vamos a colocar en LocalDB en esta instancia que tenemos acá y pues ya eso es todo vamos a poner una coma acá y ya por lo menos debemos tener SQL Server en nuestra base de datos o SQL Server disponible en nuestra aplicación vamos a venir al Package Manager Console si no tienes el Package Manager Console aquí abajo puedes siempre venir a Tools Nuget Package Manager Package Manager Console y como estamos utilizando Entity Framework Core lo que debemos hacer es decir Add Migration le podemos colocar el nombre que queramos esta migración presionamos Enter y podemos ver que aquí se han colocado los archivos de migraciones y ahora lo que vamos a hacer es un Update Database para coger ese comando en nuestra instancia de LocalDB ya se ha aplicado la migración y pues entonces podemos venir a SQL Server Object Explorer si no lo tienes acá puedes venir a View SQL Server Object Explorer y podemos venir a SQL Server a nuestra instancia MSQL LocalDB Databases y podemos venir a Web API Países DB y aquí vamos a ver un conjunto de tablas y en esas tablas tenemos Países y Provincias eso está muy bien ahora lo que nos falta es agregar las tablas del sistema de usuarios de ASP.NET para eso lo que tenemos que hacer es venir a la Application DB Context y tenemos que heredar de Identity DB Context pasándole por parámetro Application User ya con eso podemos nuevamente agregar una migración Update Database para que estos comandos de SQL vayan a nuestra nueva base de datos y ya con eso es todo ya podemos ver que si venimos acá y refrescamos acá aquí tenemos nuestras tablas de usuarios ahora vamos a limpiar esto un poquito aquí arriba y vamos a continuar algo que queremos hacer también es ahora sí podemos remover esto para que nuestra data se cree en SQL Server vamos nuevamente acá vamos a hacer solamente un Update Database para que se coja este método y tengamos la data en nuestra tabla vamos a venir acá si venimos a Países vamos a comprobar que aquí tenemos la data nuestros 3 países tal cual lo teníamos anteriormente y claro está si presionamos Control F5 ya solamente para confirmar que todo funciona vamos a ver que efectivamente ahora tenemos nuestro listado de países tenemos nuestro Web API ahora funcionando con SQL Server ahora vamos a regresar a Visual Studio para empezar a hablar de JSON Web Tokens y de cómo implementar un login en nuestro Web API ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestro controlador de países y vamos a impedir a impedir el acceso hacia nuestro controlador a todas aquellas personas que no estén autorizadas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir aquí Authorize vamos a traer el Namespace y ya con esto las personas que no estén autenticadas no van a poder entrar hacia este controlador pero tenemos que colocar también el esquema de autenticación el cual estamos requiriendo porque no es lo mismo una autenticación por cookies que una autenticación por tokens en el caso de las cookies que funciona típicamente cuando un usuario está navegando a través de nuestra aplicación utilizando su navegador en este caso uno típicamente lo que quiere hacer es que si el usuario llega a esta parte lo queremos redirigir a una página de login en el caso de un Web API esto no es así en el caso de un Web API uno simplemente le va a retornar un error 401 unauthorized o desautorizado entonces lo que vamos a hacer es que vamos a indicar el esquema de JSON Web Tokens acá para eso vamos a decir authentication schemes JWT better defaults y vamos a traer el Namespace y vamos a decir punto authentication scheme ya con eso nuestro esquema de autenticación será el de los JSON Web Tokens entonces vamos a probar esto vamos a compilar nuestro proyecto y vamos a ir hacia Google Chrome a ver que sucede si venimos acá y refrescamos esta página vamos a ver que tenemos un error nos dice que no authentication handler is configured to authenticate for the skin bearer lo que sucede es que tenemos que configurar el servicio de autorización para que funcione con los JSON Web Tokens para eso debemos ir a la clase startup y hacer dos ajustes el primer ajuste que debemos hacer es aquí arriba en configure services debemos configurar el servicio de autenticación vamos a decir services add authentication y aquí vamos a agregar nuevamente el esquema a utilizar como vimos hace un momento en el controlador país el esquema a utilizar va a ser el de los JSON Web Tokens entonces vamos a traer el JWT bearer defaults punto authentication scheme y add JWT bearer por ahora lo vamos a dejar así esto tenemos que configurarlo más adelante para que utilice la llave secreta que queremos y etc pero por ahora solamente quiero que nos de un 401 cuando intentemos navegar hacia nuestro web API y también tenemos que hacer un cambio acá y debemos decir app use authentication y ahora vamos a presionar control F5 para correr nuestro proyecto y vamos a ver que lo que recibimos cuando intentamos acceder es un 401 un error de unauthorized si vamos a postman ocurrirá lo mismo en postman si decimos enviar desde acá vamos a ver que tenemos un unauthorized entonces tenemos que hacer dos cosas o varias cosas primero debemos permitir que los usuarios se registren en nuestro web API que se puedan loggear en nuestro web API y claro cuando se registren o se loguen necesitamos emitir un token que es el token que ellos van a poder utilizar para autenticarse con nuestro esquema de autenticación que acabamos de configurar en nuestro web API vamos a ir a Visual Studio para hacer esto lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo controlador le vamos a llamar account controller dentro del account controller vamos a tener las acciones que le van a permitir al usuario poder registrarse y autenticarse y aquí dentro va a estar el código que genera el token entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a venir y vamos a pegar este código vamos a ver el código que acabamos de pegar este es un código bastante estándar para la creación de usuarios lo que estamos haciendo es básicamente tenemos una acción llamada create la cual va a utilizar el application user que creamos hace un momento le va a pasar un email y un password de un modelo que estamos enviando que es un simple modelo que tiene email y password o usuario y password luego vamos a intentar crear el usuario utilizando el user manager y si el resultado es exitoso entonces vamos a construir el token y si el usuario no es exitoso entonces vamos a decir username o password invalid y si hay un problema con el modelo les retornamos un bad request luego tenemos el caso del login ya cuando el usuario está creado y quiere loguearse en nuestra aplicación más adelante vamos a hacer una lógica similar si el modelo es válido entonces vamos a buscar un resultado vamos a decir password sign in es decir vamos a intentar loguear al usuario y vamos a ver que si el resultado es exitoso nuevamente le vamos a construir el token este método lo tenemos que hacer nosotros y vamos a ver que si no es exitoso le vamos a dar un mensaje de el intento de login no ha sido exitoso y le vamos a retornar un bad request vamos a traer los namespace correspondientes y vamos a crear la clase user info este va a ser un simple modelo como te decía que va a tener usuario y password vamos a regresar al account controller y vemos que ya tenemos nuestros métodos de manera correcta ahora vamos a escribir este método que tenemos acá el build token entonces vamos a venir acá abajo y vamos a comenzar el desarrollo de este método este método lo que va a hacer es que va a construir el token a partir de la información del usuario porque en el token vamos a colocar como una de las informaciones uno de los claims en los cuales podemos confiar en el cuerpo del token vamos a colocar esas informaciones en el cuerpo del token y vamos a utilizar una llave secreta para firmar nuestro token para que así podamos saber en el futuro cuando venga alguien con ese token podamos determinar si podemos confiar o no en dicho token entonces vamos a decir private iActionResult buildToken userInfo lo primero que vamos a crear son los claims son ese conjunto de informaciones como te decía en las cuales podemos confiar un claim es simplemente un nombre o identificador y un valor entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un arreglo de claims y vamos a decir new claim vamos a traer un namespace system security claims y aquí vamos a traer vamos a utilizar este constructor y como nombre le vamos a pasar JWT JWT register claim names que son un conjunto de nombres que los claims pueden tener los cuales están reconocidos por el estándar de JSON web tokens aquí podemos enviar información como unique name que sería el nombre del usuario que en nuestro caso sería el email del usuario podríamos también enviar el ID del usuario o lo que prefieras vamos a decir email acá podemos colocar otras informaciones como su fecha de nacimiento el nombre de familia el género nombre en fin tenemos muchas opciones para poder enviar a través de los JSON web tokens aquí tú básicamente puedes colocar lo que tú quieras vamos a ver que si yo coloco aquí un nombre inventado vamos a colocarle mi valor yo puedo colocar el mensaje que yo quiera algo que también podemos utilizar que es relativamente útil en algunos escenarios es un identificador para el token como tal porque por ejemplo supón que tu usuario se ha registrado o logueado y tiene un token pero tú determinas que ese token está realizando ciertas acciones fraudulentas tú podrías revocarle el acceso al token utilizando el identificador del token fíjate que estoy hablando del identificador del token y no del identificador del usuario como tal el usuario su identificador vendría siendo su correo suponiendo que tú has asegurado te has asegurado de que solamente se puedan tener emails únicos en tu tabla de usuarios eso lo podemos configurar con identity sin problemas el tema está en que quizás en alguna ocasión por alguna razón yo quiero revocar el acceso a un token también podríamos verlo como el caso en que un usuario se conecte a tu aplicación desde varios dispositivos y él quiera desloguearse desde todos los dispositivos claro está que cada dispositivo genera un token diferente y por eso entonces una funcionalidad que te desloguee de todos los dispositivos requiere una manera de poder identificar cada token y poder revocarlo de una manera libre entonces ese nombre del token ese identificador del token lo podemos colocar en el claim jti y aquí podemos colocar un valor único por token la manera típica de hacer esto es utilizando un git git new git tu string básicamente esto va a generar un string relativamente largo y aleatorio el cual es muy difícil de replicar es decir que la posibilidad de colisión en estos strings es relativamente baja ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestra llave de seguridad utilizando nuestro string secreto vamos a decir new symmetric key symmetric security key vamos a traer el namespace correspondiente y aquí tenemos que pasarle un arreglo de bytes una manera fácil de hacer esto es decir encoding string utf8 lo que vamos a hacer es convertir un string a arreglo de bytes una manera estándar de hacer esto es string utf8 get bytes y como parámetro a este método lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar nuestra llave secreta ahora ¿dónde va a estar nuestra llave secreta? esa es la pregunta del millón de dólares en temas de seguridad nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en una llave perdón en una variable de ambiente entonces para acceder a esa variable de ambiente lo que vamos a hacer es que primero vamos a traer configuration utilizando inyección de dependencias vamos a convertirlo en un campo entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer consistentes con la nomenclatura vamos a colocar un guión bajo por delante y vamos a venir acá vamos a decir guión bajo configuration y vamos a traer nuestra llave super secreta le vamos a poner ese nombre y vamos ahora a crear nuestra llave super secreta para eso para crear una variable de ambiente en Visual Studio una manera fácil de hacerlo es ir hacia nuestro proyecto hacer clic derecho vamos a propiedades vamos a debug aquí y vamos a darle a agregar en donde dice variables de ambiente vamos a colocar la llave que acabamos de colocar y el valor de nuestra llave secreta debe ser un string relativamente largo y bastante aleatorio el cual nadie pueda adivinar vamos a grabar esto y vamos a continuar la razón por la que estamos utilizando una variable de ambiente y no lo estamos colocando por ejemplo en el app settings es que el app settings a veces por una razón u otra lo guardamos en un controlador de versiones y eso podría ser que debido a un accidente tú distribuyas tu llave secreta en un repositorio quizás donde hayan personas que no deberían ver esa llave secreta pero si tú colocas la llave secreta en una variable de ambiente entonces esta llave esta llave secreta no se va a colocar en el código fuente y tú no vas a tener ningún problema entonces por eso la hemos colocado en una variable de ambiente y vamos a continuar la idea es entonces es que cuando tú tengas una aplicación real y tú la vayas a publicar en un servidor ya sea en Azure o donde sea tú en Azure vas a tener esa misma variable de ambiente con ese mismo nombre pero potencialmente con otro valor y así vas a tener tus llaves guardadas de una manera segura y no van a estar presentes en el código fuente ahora vamos a crear nuestras credenciales vamos a decir new signing credentials y le vamos a pasar nuestra llave y el algoritmo a utilizar que va a ser como te decía el HMAC SHA256 que vimos al principio de este video en la página de JSON Web Tokens nos vamos a security algorithms HMAC SHA256 y bien ahora ahora es que vamos a construir el token lo primero que hicimos fueron los claims luego la llave credenciales y vamos ahora a construir el JSON Web Tokens vamos a pegar este código aquí lo que estamos haciendo es instanciando una variable del tipo JWT security token y lo que estamos haciendo es instanciando o configurando algunos de sus valores uno de esos son el issuer que es básicamente la entidad que está emitiendo el token así como te decía al principio del video tú puedes tener un token emitido por distintas entidades en las cuales tú puedes confiar en este caso si es un token de nuestro dominio uno típicamente colocaría nuestro dominio igual nuestra audiencia y los claims que acabamos de crear la expiración de la cual hablaremos en un momento y las credenciales de login que acabamos de crear con nuestra llave secreta y nuestro algoritmo entonces la expiración es cuando va a expirar este token va a expirar en una hora en 10 minutos en un año nunca este valor puede ser el que nosotros queramos nosotros vamos a escoger un valor relativamente pequeño vamos a decir var expiration igual a date time now utc o utc now at hours una hora este valor claro lo podría mostrar el de un archivo de configuración o de donde sea entonces ya tenemos nuestra expiración configurada ahora lo que tenemos que hacer es retornar este token es decir retornar el string del token lo que vamos a hacer es que vamos a retornar un objeto anónimo que va a tener dos valores token y expiración en donde vamos a colocar el string del token y cuando va a expirar para eso lo que vamos a hacer es que vamos a decir retorn ok y aquí dentro vamos a decir un objeto anónimo y vamos a decir token new jwt security token handler y vamos a decir write token y le vamos a pasar este token que acabamos de crear y vamos a colocar también la expiración igual a la expiración que creamos acá y ya solamente tenemos que colocar un punto y coma y eso es absolutamente todo ya con eso podemos compilar nuestro proyecto vamos a ver que está todo bien y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia postman primero para crear un usuario lo que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar la url api slash account slash create para crear una url recordando que tenemos que pasar un modelo que va a tener un email y un password entonces ya con esta información vamos a regresar a esa postman para crear un usuario y poder recibir así un token aquí estamos en postman y vemos que si le damos a enviar hacer un get en api slash país vamos a ver que aún se nos retorna el error 401 de que no estamos autorizados vamos a corregir eso vamos a crear un usuario vamos a venir acá vamos a crear una nueva pestaña vamos a venir hacia account y vamos a venir hacia create entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un post entonces vamos a venir a post body raw application json y vamos a enviar un email este email puede ser el que yo quiera yo no estoy haciendo validaciones en este web api porque la idea es solamente aprender a hacer un web api con usuarios entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar ejemplo arroba hotmail.com este correo claro esta no es mío y vamos a colocar un password relativamente seguro vamos a decirle a a 123456 signo de exclamación y creo que ya con esto debería ser suficiente vamos a darle enviar y vemos que aquí abajo tenemos nuestro resultado tenemos un token y tenemos una expiración en nuestro caso lo pusimos para que expire dentro de una hora entonces ya aquí tenemos nuestro token ahora como podemos utilizarlo lo utilizamos de la siguiente manera vamos a copiarlo y lo que vamos a hacer es que vamos a regresar acá al api país el cual sabemos que nos está devolviendo un 401 unauthorized entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a authorization vamos a venir a type y le vamos a dar a bearer token y aquí vamos a pegar nuestro token luego de pegarlo le vamos a dar a preview request y esto va a actualizar el token aquí en los headers y aquí vamos a ver que en la cabecera de la petición http lo que se va a colocar es una llave authorization y un valor llamado o que dice bearer y luego un espacio y el token que teníamos bearer significa portador entonces básicamente esta autorización lo que está diciendo el usuario porta este token que tenemos acá pero si le damos a enviar es claro que no va a funcionar porque no hemos configurado ningún servicio para que recibe este token utiliza la llave secreta que hemos creado y que valide si este token es o no es válido entonces vamos a regresar a visual studio hacia la clase startup para hacer esta última configuración estamos en visual studio y vamos a regresar hacia la clase startup y vamos a volver hacia configure services y vamos a configurar nuestro JWT bearer entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir options acá y vamos a pegar este código y aquí tenemos nuestra validación de token nuestra configuración de la validación del token básicamente aquí estamos configurando el hecho de que queremos validar emisor audiencia la vida del token si ya no ha expirado y claro la llave secreta que vamos a utilizar y aquí estamos colocando el emisor y audiencia válida esto claro está lo debemos colocar en un archivo de configuración y aquí estamos configurando la llave secreta que vamos a utilizar y al final estamos colocando el close queue para cero para que así no se hagan ajustes temporales en el algoritmo que determina si ya el token ha expirado entonces ya con esto debería ser suficiente vamos a presionar control shift b para compilar nuestro proyecto y vamos a regresar hacia postman para verificar que todo funciona correctamente ya estamos aquí en postman y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionar enviar recuerda que ya tenemos el token configurado y vamos a ver que ahora si efectivamente me trae mi listado de países y pues en este video hicimos configuramos JSON Web Tokens con nuestro Web API para así tener una aplicación de Web API la cual te permite tener un sistema de usuarios los cuales pueden utilizar tokens estos tokens como te decía pueden ser utilizados tanto en aplicaciones web en el front end como aplicaciones que utilizan Angular, React o hasta jQuery o JavaScript puro tanto como aplicaciones móviles los cuales pueden simplemente construir peticiones HTTP mandando este token hacia nuestro Web API muchísimas gracias